Hola amigos, aquí su divulgador de cardboard en la oscuridad favorito Sleepy Joe Algunos se pensarán que vendremos hoy aquí para hablar de la caja sin tiempo, realmente O sea, miren lo que hay, la caja que ahora sale, bueno pues ya, prácticamente ¿Dará tiempo? No, seguramente no, muy no, pues puede ser, no lo sé, ahora lo veremos La verdad, pero aquí estoy yo a la una de la mañana, en domingo, para analizar uno a uno Todo este cardboard, con un PDF de la increíble cantidad de 69, 69, ¿se ve por ahí? No, no se ve 69, diapositivas, y que luego se lo pasen un poco por el forro y utilicen la review Pues seguramente ponerse la de fondo mientras lo dejan ahí el móvil y acarician la almohada Diciendo, oh si, yo, háblame más al oído, y yo ahí, ah, y ya Básicamente, y luego la gente que está intensa en la caja, pues le tira igual Porque sale engaje de Skystriker y bueno, pues ya estaría, ¿no? En plan, ya, eh, ¡DINEROS! Cuando entran mazos como Skystriker por la ventana, la lógica la abandona completamente Pues puede ser, pero bueno, pues aquí estamos igualmente, ¿no? Cumpliendo una labor pública, autoimpuesta En fin, dicho eso, me moriré de sueño a lo largo de la review No lo sé, recordemos, 69, diapositivas de explicación La caja que vamos a actualizar ahora, rayo del aura, que bien, buen aura, buen rayo Puede ser que signifique otra cosa, ahora que lo pienso igualmente Pero bueno, da igual Página de minibox conseguida mediante SEO muy complejo Que consiste en meter el nombre de la caja y Konami Y ya lo tienes Y para los que no lo sepan, vale, en el link Konami siempre tiene los mismos links para las cajas Los metes y sale Si metes duellings barra enc barra box barra rayo faura Porque si lo pones todo junto, por cierto, que es una palabra que parece que tiene sentido Que es rayo faura Pues está, te saldrá la caja Y esta caja tan bonita, tan preciosa Que es de esas de las que sean minicaja Te tienen que sacar unos buenos dinerillos igualmente Porque a pesar de que seguramente en RAS vengan cosas poderosas Una cosa a tener en cuenta, amigos Vale, quizás es un poco dramático o drástico Y quizás no es así Pero puede ser que la siguiente caja de RAS traiga fusiones Si no es la siguiente, será la que viene después de la siguiente Con motivo realmente, no con muchas O sea, a ver, sí, es fuentes, Miami Confirma to me, pero sigues teniendo cierto punto de sentido Porque ya se filtró lo de las rarezas que está por... No es aquí Pero bueno, lo tengo esta página aquí para... Bueno, aquí tenéis toda la caja filtrada, ¿vale? Desde hace unas semanas Desde el 26 Pero ahora es de forma 100% oficial Canon, aquí la tienes, güey Y bueno, hasta cierto punto es consentido Con el nombre de los tipos de las fusiones Y como ya sabéis, en Dueling les da mucho por anunciar cosas tochongas En septiembre Que es cuando es el mundial Y tal, entonces, bueno Hasta cierto punto es eso Antes de que le tire todas las putas gemas Sin hacerme ni puto caso Tengan en cuenta eso, ¿eh? Tengan en cuenta eso Antes de empezar Dicho eso Vamos a analizar La increíble caja de Rayofaura Porque ya me ha hecho gracia, ¿vale? En el URL sale así Sale Rayofaura Entonces vamos a analizarla Cuando la ves Te hace recordar A esa mini caja Que anunció Konami De Atlantean De hace un trillón de años Y nunca la han sacado Que es una cosa Bastante curiosa Y bueno, pues Esta caja viene acompañada Del pibín Que se enfrentó contra Shark Entonces, pues aquí tendrán Cosas de Shark Porque el arquetipo del pibín Pues no sale Sin embargo Tranquilo, amigos Porque esta caja Tiene tintes de sinvergüencerismo máximo Entre las que se incluye En sacarte todo lo que te da La habilidad de Sky Striker Con engaje y hallate Pero no pasa nada, amigos Porque si aparte No tenías bastante Con que te lo sacaran entero Que tú dices Bueno, aleluya, ¿no? Porque ahora puedo jugar El mazo entero Con una habilidad genérica ¿Sabes? Gracias a que me venden Las cajas Pues no, amigos Porque además también Te meten una de las cartas De Sky Striker Necesarias para que siga Funcionando el mazo En Paga Mega Caja Un trillón Pagón Cajón Toma ya La vergüenza Inexistente Ya que estamos Lo aprovecho, ¿vale? Porque hubo ragueo en Twitter Pero es que no hubo ragueo en vídeo Y es que hay que decirlo, ¿vale? Tampoco quiero que siempre Se me conozca como el tío Que raguea absolutamente todo Pero tengo que decir La verdad Con motivos más que obvios Que lo que hayas hecho Con esta caja Con la selección Box 6 Es la rugida de tripas Más absolutamente espectacular Que ha habido en el Planet Earth Es una cosa, amigo Está a la edad media Diciendo Devuélvanme mi hambre ¿Qué cojones? Toda la gente ahí Cállate muriéndose por las calles Que se muere de hambre De los países más desafortunados Diciendo Madre mía Menos mal que no somos Konami con la selección Box Mini Volumen 6 Es que es una cosa Que tú dices Joder Joder Con el Nibiru La carta de las La carta de campo de Perdón Continua de Super búsqueda De las Life Twin Las cajas de Sky Striker No, no Cero vergüenza Cero vergüenza con esta caja En fin Pero que cero Cero absoluto En fin Pues ahí está Lo que sea Pero bueno A la hora de la verdad Verdad Solo podemos decir Una cosa de la caja Y es lo siguiente Bueno, para qué decir nada Si ya la propia página Te lo dice, ¿no? Pero bueno Que son los absolutos Estafators Entonces, bueno Pero bueno De diendo en cuenta Las palabras Las palabras Sabias palabras Todo en mayúscula, ¿vale? Sabias palabras Del señor que redacta Los PDFs Para informar de las cartas Todo en mayúsculas, ¿eh? Todo, repito ¿Vale? Dice así Inserte música china milenaria Con prefijo Yo tengo que subir esta review En dos horas Entonces no me da tiempo más Que hacer la edición absoluta básica ¿Vale? Pero bueno ¿Qué dice? Todo en mayúsculas ¿Ya se ha quedado claro Que todo en mayúsculas? Puta madre Konami Deja en paz Mi billetera ¿Cómo te atreves A sacarme ahora? Super cuantal Cuando se acercan Las fusiones a ras Exclamación 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 En fin Dicho eso Ahora sí Vamos a Y dicho todo este contexto Completo Absolutamente necesario ¿Vale? Ustedes no se irían a casa Tranquilos por la noche Sin saber este contexto Vamos a hablar de la caja De Rayo of Aura Bueno Ah, por cierto Por lo que me han contado En teoría Debería salir main Así que quizás Se le estén guardando Para sacar Una caja de ras El mes que viene Y luego en septiembre Sacarte de 5 a 6 cajas ¿Vale? Todos a la vez En el mismo mes ¿Posible? No lo veo tan loco Cada mes Este juego Es más estafilla Entonces Le saben Dicho eso La nueva caja Trae cosas Para completar mazos Pero nada Estrictamente nuevo Salvo una cosa Que se llama Phantom Spiral Que me da Mucha pereza Buscar Entonces vamos a aprovechar Que el F3 está por ahí Como todo está en inglés Todo esto que tenga que ver Por aquí Pues aquí lo tenemos ¿No? Quitando eso Lo único que hay Son soporte A mazos que ya existían O complementos Como puede ser Sky Striker El mazo de Shark De agua Cronomalísimo Voy uno a uno Volto dos malos El mazo de Perú Alias El mazo de Godoin Recuerden amigos De toda la vida Perú Representando Por un señor Mamado Que está así En la pose Entonces eso El mazo Una carta suelta De Tenji Y Super Quantal Dicho eso Vamos a empezar Porque hay mucho Que avisar Repito Esta es la típica Caja de todo Puto mazo De Todas las Putas cartas Se pueden decir Por separado Entonces Vamos a empezar Por las Goodall Classic Que estables Que no son Estables Sino que en realidad Son cartas Sueltas Y tal Si Eso Empezando De arriba Abajo Entonces Aquí tenemos Completamente En armadura Utópico Rayo Lancero Bueno Aquí tenemos Otro monstruo Más Utopia Utopic Que Nunca viene mal Utopia siempre ha estado ahí Nunca se terminó de poner meta Hay épocas en las que te las encuentras Con algunos loquitos Utopia es absolutamente Espectacular Es la definición pura De que Dueling Lo va a romper Porque El es el que empezó La moda De poner habilidades Super rotas Para que funcione Para algo Y Mira que le han dado Habilidades rotas Y rotas Literalmente Utopia era Sabéis como Cuando salió La primera habilidad De Blue Eyes No la que hay ahora Que es literalmente Me busco Regeki Porque soy más guapo Que mi vieja Sino la que hubo hace mucho De polinización Te desbriqueo toda la mano Papatín patatán Esa habilidad estaba Absolutamente mega rota Pero como el mazo era caca Pues no decían nada Pero era lo más Absolutamente desbalanceado Que salió en la historia Hasta ese punto Pues con Utopia Ha ido pasando un poco Lo mismo Con la diferencia De que nunca se volvió meta Vale Entonces Este Utopia No es un rank up No requiere Algo raro Como un Utopia Un C Utopia Es genérico Son tres monstruos De nivel 4 A secas Pero bueno Obviamente Se puede utilizar Puedes utilizar Alguna rank up Perdón Puedes hacerlo Rank up Antes Es que no se como decirlo Vale Rank up Usando un X y Z De rango 4 O menor Descartando una magia O trampa Bueno Defecto Que tiene efecto Los monstruos de adversario Pierden 500 Al inicio Al inicio de cada Battleface Niega los efectos De los monstruos De tu oponente Y si empiezo a monstruos En matar El que te sumo Te va a atacar Una segunda vez Típica carta Que apesta anime Muy parecida A lo que parece ahora Que está medio de moda Que empezó Con el tema De los Quantum No Es que Los otros Los photon Vale Y ahora Algún que otro Mazo Lo sigue manteniendo Lo de que si llega A la Battleface Activo el modo sexo Y bueno Cuando puedes pasar Directamente la Battleface Con el modo sexo Porque todo te lo hace La habilidad Pues bueno Habrá que verlo Igualmente Dicho eso Cuanto cartón utópico Overline Network Me parece absolutamente Espectacular Que una carta Que sea tan Absolutamente épica Como es la Overlay Sea tan mala Porque la carta Es mala Como su putísima vieja Pero bueno Es lo que hay Tiene dos efectos Lo que hace Es que Seleccionas un monstruo Con nivel que controles Sin bocas de la mano Cementerio Otro monstruo Con el mismo nivel Pero con los efectos negados O bien Le pegas un pin A un XYZ Desde tu mano Lo vas a querer En tu mazo No La carta es caca Si Es super épica Como concepto Y la han desperdiciado En una carta Que es una mierda Si Porque es UR Porque te la van a dar Absolutamente gratis Con la skill Efectivamente amigos Este mazo Tiene un skill Y gracias a Dios Ahora está todo traducido En plan chidorro Aquí tenemos La habilidad Voy a ir sacando Captura Para no mostrar todo el rato El pdf Y no estar aquí Con todo el testón Vale Que es la habilidad Esta de control Revestido Bueno Ahora Konami Te anuncia las skills Nuevas antes Y te deja verlas Muy bien por ellos Gracias a putísimo Dios Me la puedo ver En castellano Y no la podemos Tener que estar viendo Así Por ejemplo Sabes Que es como se veían Hasta ahora Pero bueno Que aquí están todas De todas formas Las que no estén Para nada filtradas Las tendrás por ahí Pero bueno Pero para las reviews Está de puta madre Bueno El caso No hace falta Que gastes en una ur De ese ponzoñón Porque esta habilidad Perdón Esta habilidad Te la pone Completamente gratis La única forma Que termines llevando la carta Es que si o si La necesites Por otra skill Luego Otra carta genérica También que tiene que ver Con el black cardboard Es la carta esta De armored XYZ Que es importante Para la skill De shark Pero realmente A la hora De la verdad Verdad Ser es genérica Entonces Lo que hace Es que Abórrense los cinturones Amigos Porque se viene Allí voy Seleccionas un monstruo En tu campo Y un XYZ En tu cementerio Y le equipas El monstruo XYZ Al del campo Y Cambias su ataque Del monstruo equipado Y Cambias su atributo Al del monstruo equipado Y Al final del damage Este Se atacó Le quitas el monstruo equipado Y vuelve a atacar Repetimos Esta carta Es importante Para los Style Shark Y ahora vamos Con la Absolutamente Locurita Porque Para los que no lo sepan Han anunciado Bueno Lo podemos mirar aquí mejor Que se ve más visual Han anunciado Nuevas Valdees Con un montón De cortas a uno Y cuidado Que entre esas A uno Está El absoluto Y super Megapoderoso N De no entrar Cuidado El cual cambia Todos los monstruos De ataque A defensa Cuidado Cuidado No hace falta Explicar mucho Esta carta Lo que no se Es por qué Mierda Se va a jugar A uno Yo entiendo Que la quieran Limitar Porque No se ¿Crees algún Mazo de esos De campeo Que una carta Igual a una Battleface Al final No acabáis Nunca Pero amigo Hay otras cartas A uno Como Yo que se Y me pones No pasen A uno Pues no lo se Pero bueno Otra que también Han puesto a uno Que tampoco entiendo Mucho Yo no se Si es que habrá Algún combo Legendario De FTK De la época De por donde Jesucristo Perdió la sandalia ¿Sabes? Una época De hace 100.000 millones De años Pues no lo se Entre esas Está esta El damage Con terser Que es una Poronga Que usaban En el anime De GX Hace un millón De años ¿Vale? Pues aquí existe Poco texto No hace falta Explicar mucho Te comes damaje Descartas una Y cagas de tu deck Un muestro Que sea Damaje Entonces No entiendo Tampoco La cosa Pero bueno Tampoco se va a usar Porque como podéis ver Está también A uno Como la Aquí Está también a uno Como la carta anterior Entonces Ahora Todo el mazo Lo único Que me creo Porque puede ser Una locura Es por si sacas Algún bicho De esos Indestructible En materia Alguna Mazo Específico Tiene un combo Que tú dices Que locura Pero vamos Que todos los mazos De hoy en día Te hacen OTK Entonces XD Bueno suerte Jugando esto Contra Sacred Beast Por ejemplo Por lo que Bueno Seguramente Mueras antes De activarla Pero bueno Entre las cartas Que también hay Está esta Un World Perdón Que no hay que decirlo bien Comillas World Legacy Barra Comillas Comillas World Crown Comillas 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 Creo que se han pasado Un poco con las comillas Pero bueno Ok Vale Creo que están mal puestas De hecho En fin Este ya estaba en estafa box Y se reimprime aquí Resumen Resumen de los 5 kilos De texto Se puede invocar especial A donde aporte un link Y luego Cuando un monstruo He invocado Del extrader Que activa su efecto Tributas este bicho Lo niegas Y destruye el bicho Muy famoso Por tirarte la a ti mismo Sin tener ni puta idea De que hace la carta A mi me paso No se donde me paso Pero paso Así que aquellos Que recuerden donde paso Que lo mencionen Muy famoso Por cargarte a ti mismo Tus propios combos Del World Legacy Luego Si esta carta invocada Normal es tributada Buscas una magia O trampa Arquetipo No se jugaba antes No se va a jugar ahora A no ser que juegues World Chalice Y seas aquí Cristoman Bueno Carta Absolutamente Suelta de Tenji Que no esperaba Para absolutamente nada Cualquier cosa de Tenji Yo lo agradezco Yo soy Tenji Chupador de pito Pero bueno No tenemos Ni idea De donde meterlo Porque literalmente Solo una absoluta Carta suelta de Tenji Rilin 4 Entonces A Pero bueno Ahí esta Lo que hace Que si no controla Monstruos de efecto Tu adversario no puede seleccionar A monstruos de efecto De controles para ataque Perdón No puede seleccionar A monstruos de efectos Para ataques Ni con efectos Por lo que tu adversario Tendría que ir a por tu monstruo Con protecciones Lo cual Ya os digo Que es una absoluta Ponzoña Porque de por si Podría simplemente Invocar un bicho Que sea solo de no efecto Y ya esta Pero bueno Ok Vale Y bueno Lo que importa un poco más Como efecto rápido Pues es el monstruo de tu adversario E invoca especial Una ficha con ataque igual Al de ese monstruo de tu campo No se va a jugar Os lo digo ya Dicho eso Hasta aquí Las cartas sueltas Vamos con las cartas sueltas Pero no tan sueltas ¿Sabes? Slow Sueltas Sueltecillas de arquetipo Y creo que no hay Mejor explicación Para cartas sueltas Pero de arquetipo Como pueden ser Las fucking cartas De Sky Striker Creo Vale Creo que no es necesario Explicar Mucho Sobre las cartas De Sky Striker Ni del arquetipo Sky Striker En general Porque ha sido Un Toca huevos Máximo One trillion O también Como lo llaman algunos Mazometa Vale A mi me llama Yo lo llamo Ball scratch Vale Toca huevos Bajo mi criterio Uno de los mazos Más Asquerosos De los que jugar Pero bueno Al menos No te activaba skill Y te lo hacía Absolutamente todo Ahora quizás sí Porque ahora Todas las cartas Que te metía en la skill Ya las tiene gratis En fin Sea como fuera Te lo puedes seguir Encontrando hoy en día Pero Y fue meta por un tiempo Pero bueno Luego llegó agentes Y lo eliminó Completamente en la tier list Y nunca volvió Y bueno Sus cartas de skill Salieron en mazo Hace tres meses Quiero dejar caer Que esta carta Sale en Vanlis a tres Engaje directamente Entonces Ahí lo tienes Que útil me está haciendo Este estatus de la Vanlis La verdad Porque aquí está Todo lo nuevo Pero bueno En fin Si tú lo que querías Era sacar Sky Striker Plenamente Cosa que No he entendido Por qué Porongas Querrías hacerlo Pero bueno Lo quieren hacer Ok Demoraron un poco En sacar el engaje Y de darte la carta Directamente No lo sé Si es que se esperaron Porque en teoría Lo han liberado También en el TCG O eso me han contado Pero bueno Yo que sé Ya sabemos Lo que hace Si no tiene monstruos En la main Te buscas cualquier Carta de tu arquetipo Y si tienes tres magias O más En tu cementerio Robas un cartón Y si que han sacado Otra carta De Sky Striker Nueva De magia ¿Vale? Porque no quiero Hablar del link Nueva Que es La de A ver si la encuentro Sky Striker Maniobra Explosión de Vectorial No sé cómo traducirlo Venga Bueno Típico Si no Tiene monstruos En la main Ambos jugadores Mandan dos cartas Del deck Al cementerio Las que quieras En teoría No dice Del top deck Dice Ah no Perdón Del top De cartas Perdón Me he liado Aquí está mal escrito Dicho eso Si se mandaron Las cartas Y tienes tres magias O más En tu cementerio Devuelve Al deck Sin seleccionar Todos los monstruos De tu adversario En la zona extra No se va a usar Pero bueno No es spoiler Para nadie Porque Como ya he dicho antes Con la liberación De esta piba Y La otra En la pagacaja Que acabamos de ver Pues ya han liberado Todo lo que es Lo de Sky Striker De la habilidad Todo lo que te ponga De la habilidad Gracias a Ayate Que estamos viendo ahora Y de nuevo Para la caja Pues ya estaría Todo lo de la skill Está ya disponible Y bueno Hablando sobre Ayate No mucho misterio Pero si que es verdad Que en Duel Links No se juega tanto Por esa incapacidad De usar la mainframe 2 Pero bueno Pues ahí está Que puede atacar directamente Y si conecta el ataque Una magia de tu deck A tu cementerio Ya está Bueno Debo decir Que si que es verdad Que sigue faltando Una carta Que yo sepa A no ser que Me la haya pasado Completamente en la caja Y soy subnormal Pero bueno A priori no Vale Si Y es la Kagari Vamos a ponerlo por aquí La roja Para los amigos Vale Esta de aquí Esta si que está En la habilidad Y es la que seguramente Te obligará a jugar La habilidad Igualmente Entonces Eso Kagari sale Ah no perdón Kagari está En bundle Ah joder Eso no lo sabía yo Y donde está el bundle Pero yo no lo he visto A ver Bueno No se Vale Vamos a suponer que si Vale Pues Kagari está en bundle Ah mira Si aquí se puede ver Las fundas Y toda la movidinha Esta no Aquí Que no lo veía Pero No está limitada Así que si Confirmado 100% Si que lo sacaron todo No se porque Pueden una cosa Después de la otra Ya no te informas Aquí lo estás viendo En fin Y que hablar sobre Kagari La de Que tenemos aquí Si se invoca Coges una magia de trampa De tu arquetipo Y le recuperas Del cementerio Está limitada Indirectamente Por bundle Pero no Está a uno Que yo sepa Y bueno Lo que ya he mencionado De la estafa box Que me da pereza Mencionarlo otra vez más Vale Está por ahí La que mencioné al principio En fin Madre mía 50 kilos de texto Ahora mismo En fin Que va a pasar Con Sky Striker Vamos a poner Por aquí Está por aquí Que va a pasar Con Sky Striker La pregunta Para empezar UR Engaje Vas a llevar 3 copias de engaje Porque es absolutamente Imprescindible No Hardware Sporteur Que puta locurita La roja Te la recupera UR Si Pero Al estar limitada A 3 No podrás utilizar Otras cartas Mágicas Que si que se han utilizado Muchísimas veces Ya con Sky Striker Como puede ser La muy famosa Hacia el vacío O alguna así Un poco más sneaky Y más hija de la reina El puta Como puede ser Mind Control Aunque bueno Esto se puede solucionar Lo puede solucionar La nueva magia Pero bueno Son cartas Que las que acabo de mencionar Son cartas Muy usadas En este mazo Y la skill Y la skill Te coloca directamente Dos engaje Por lo que no Se ven afectadas Por la valis Pero bueno Tampoco es que Si llevar un mazo De 22 cartas Fue un problema En fin Con el tema De los monstruos Del extra deck Ay mucho texto Con el tema De los monstruos Del extra deck La skill Te coloca una copia De los bichos De los monstruos Que acabamos de mencionar Siempre y cuando No las lleves En el mazo Eso quiere decir Que Bueno Teniendo en cuenta Que Kagari Te sale En bundle Y al no haber Una main phase 2 No sirve Llevar más copias De los otros links Teniendo en cuenta Que dos de las cartas Mágicas de sky striker Te roban monstruos Así que es mejor Dejar el espacio Del extra deck Para llevar otros links Genéricos Lo estoy leyendo Todo esto Para no tener monstruos Ocupando el espacio De la main phase 2 En fin Sea como fuere Esta es la skill Sky striker Ya existe en el juego Pero te las pone Recordemos Los bichos de extra deck Te los pone Si no los tienes Directamente Entonces Solo se activa También si no Llevas engaje Y si no Llevas las cartas Te las coloca En el mazo El único Ding Que puedes llegar A Llevar a dos copias Para compensar Sería Ayate Para armar el cementerio Y rematar a tu fuente Si le queda poca vida Yo que sé Whatever ¿Se va a jugar Con la habilidad De antes? Pues no Porque te da Todas las cartas Ahora gratis Directamente Y eso es todo Lo que he dicho Con sky striker Literalmente Es lo mismo Pero ahora No depende de habilidad Misterio Ninguno Ahora Vamos a hablar De cartas Más sueltas También de Arquetipo Madre mía Me he tirado Un montón de tiempo Hablando De sky striker Y tal Es que Vaya Kilo de texto Me he comido ahí Pero bueno Vamos con el siguiente Arquetipo Cronomalo Bueno Hablamos de sky striker Porque da para hablar Pero cronomalo También tiene Dos cartas nuevas Pero a diferencia De sky striker Tiene skill Nueva En fin Para los que no lo sepan Cronomalo Es un mazo Que utiliza Nuestro amigo TRE Vamos a buscar A TRE La mejor waifu De todo Yu-Gi-Oh Kano 100% Vale No le busquen lógica La mejor Si no le buscan lógica Obviamente La mejor De Zexal Ah Este es coito Vale Aquí Aquí tenemos Es el mazo Que juega este amigo Y es un mazo Que se usa Para invocar Monstruos de rango 3 o 6 Con múltiples efectos Los X, Y, Z El arquetipo Por lo general Como efecto Tienen Como efecto compartido Suelen tener Subirse ataque O bajar ataque De otro adversario Junto a Otro efecto Entonces Cuando se trata De cronomalo A ver si puedo Poner toda la lista Entera Porque claro Vamos a tener que poner Todo el mondongo De cartas Y Va para rato A ver Cronomalo Dime que no lleva Tildes No No sé dónde Tiene la tilde En las estas Y si meto solo Crono Ah mira Pues se me cuida Pues ahí Ahí está Bien Lo conseguimos Bueno Cartas más destacables De las que Hay actualmente De cronomalo Ya las conocemos La Bimana De cronomalo Porque se jugaba De forma genérica Aquellos monstruos Que tuvieran Dos niveles 5 Tenían acceso A negar monstruos Vale Y eso es algo Que Lleva Usándose Mucho más tiempo Y si nos vamos Un poco más atrás Tenemos el número 6 Que es 2x2 Perdón 2x3 Creo que hacen Bajar a la mitad Los puntos de tu oponente Así como Con el curioso Pero acá me no puedo atacar Dicho eso Esto es funcional Vamos a ver una carta Que parece una putísima mierda Pero ahora veremos Cómo es funcional Con skill Vale Que es esta El Asaf ¿Cómo se llama esto? ¡Akanvaro! Que buen varo Dicho eso Lo que hace es que Si un cronomalo Fuera a ser destruido Pues lo descartas Y no se destruye Y luego Si está en el cementerio Pagas 1000 Para invocar lo especial Pero vuelve a la mano Durante la end phase Y luego Hay otra carta Que no pienso Explicar la lógica Es como una rank up Malvada De rank up No lo sé amigos Para qué decir nada Cuando puedes simplemente Hacer zoom Y fijarte aquí Decir algo No Tu compa El menos pasado Dicho eso Esta Esperanza Glifu Lo que hace es que Seleccionas un X y Z Que controles O en tu cementerio E invocas De tu deck Dos cronomalos Con un nivel Mayor que ese monstruo Con los efectos Negados E inmediatamente Invocas por estilo Un monstruo cronomal Usando esos monstruos De materiales Tremendo Dicho eso Vamos a mostrar La nueva habilidad Que hay Que prácticamente Es igual A la que ya tenía Que se llama La habilidad antigua Por cierto Bueno De hecho Es que esta Creo que esta Directamente Y ya tenía Seleccionado Nuestro amigo El 3 Esta de aquí La habilidad Que había anteriormente Es esta La de portal A otra dimensión Pero la que La nueva que ha sacado Es literalmente Lo mismo Pero con muchísima Más droga Es la misma Pero más drogón No la veo por aquí Pero bueno Os la pongo Que es la de Cronomalo Esperanzado De nuevo La misma habilidad Pero con más cosas Di que si coño Porque porque Iba a tener menos Nada Nada esto Hoy en día Dueling Si una buena skill Que te lo haga Absolutamente todo En fin Que te hace eso Pues te permite Tener en tu cementerio El nuevo monstruo Para invocarlo Por su efecto Además de buscarte Un monstruo Te agrega cartas Al extra Te permite manipular Los niveles Mandando tu extra Al cementerio Como la vieja skill Y lo más importante No tiene restricción De extra deck La anterior Si que la tenía Entonces Maravilloso Meta en más habilidad Rota Que lo hace absolutamente todo En fin Como se jugaría A Cronomalo Yo te lo explico amigos Porque recordemos Que ahora Puedes jugar Cualquier carta De extra deck Sin excepción Bueno Se puede hacer Una idea De lo que se puede Jugar Jugando Únicamente Dos cartones No vamos a explicar Todo el chorrongo De cartas viejas De Cronomalo Vamos a suponer Que todo el mundo Sabe lo que hacen Directamente ¿Vale? Porque este mazo Supo Al te ponerse Al meta Cuando salió Y bueno Luego salió Binama Y te encontraron Las cartas sueltas Ejemplo De combo De Cronomalo De tres cuartos Creo que estos dos muros De texto Mencionan Bastante bien El ejemplo De los combos Igualmente Y ya está Ese es todo el resumen De Cronomalo ¿Vale? Que realmente Lo hace Lo típico De sacamos Un par de habilidades Un par de cartas Nuevas Decentes Una habilidad Que es mejor Que la anterior Y pues ya estaría De los De putísimos locos Se jugará Pues hombre Bajo mi modesta opinión Con la increíble De ultra drogaina Que en el meta Quizá no tanto Pero bueno Todo es posible Al final del día A lo mejor Banean todo You never knew En fin Vamos con más cosas Cartas de Shark Uno se pensaría ¿Vale? Que se venían Más cartas de Shark Porque bueno Se supone que Es el que se Anteponió A Pegaso Chan No me acuerdo Su nombre Lo he dicho hoy En el desbloqueando A Vamos a suponer Que se llama Paquito Bueno Pues nuestro amigo Paquito El Varian Sobre todo teniendo en cuenta Que sale aquí Un utopia aquí Como medio Rey del sol Y Rey del armar Y Shark Eso es como Bueno Spoiler Vale Bueno Shark se lía con su hermana Nada de broma Tienes maquitos Se lía a la hostia Pequeño Shark Se chinga a Yuma Bueno Pequeño spoiler Shark Es el super mega King Maximum De los Varian Entonces Bueno Se supone que Esta caja Iría en torno A esa temática Y debería haber más cartas Pero no Sorprendentemente Las cartas de Shark Solo hay dos Y bueno Hablando sobre el mazo De Shark Son El mazo de Shark Lleva dando vueltas Yo creo que se podría llamar También Aqua XYZ Aunque no realmente Porque Aqua XYZ Lleva dando vueltas De forma muy random A lo largo del meta Porque bueno Morador del Abismo Hace mucho Conteran Muchos mazos Pero yo creo que Shark No solo sería Aqua XYZ Sino que es más bien Tiburones Ghost Creo que ese es uno De los resúmenes El mazo de Shark Son un montón de peces Que se invocan entre sí Para sacar rango 4 O rango 3 Que son sus monstruos insignia Todos se spamean O cagan algo O hacen un más uno Para cagar más pez En fin Como ya he dicho Es como Aqua XYZ Pero va a tener algunos cambios Por culpa de la skill Y va a seguir siendo Ultra caro Por cierto Dejo algo que Gracias a Fraun Con su pdf Para recordarme El mazo de Shark De Shark Es de los poquísimos Poquísimos Que tuve problemas Para encontrar literalmente A nadie Porque es de Es una locura De lo caro que es Todas sus cartas son UR Y SR De caja grande O sea WTF En fin Y entre ellas Para no romper La costumbre Está este SR Que es Manita derecha Tiburón Que lo que hace Es que cuando Que cuando lo invocas Añades otro Shark El izquierdo Ahora hablaremos De el izquierdo Porque este es el derecho El izquierdo Y si está en el cemento Y no controla un monstruo En boca es especial Y si es utilizado Para como Material XYZ Para un agua No puede ser destruido En batalla ese Agua Y luego también Pues como tienes el right Tienes el left Que es este de Buah Sepa de donde está Lo voy a buscar directamente Left No Esto es un super cuantal Este El left hand shark Que cuando se invoca Del cementerio Se vuelve un nivel 4 Si controlas a El derecho Que es el que hemos visto antes Se invoca especial Desde la mano A un cementerio Y ahí la sinergia Cuando se dice Se usa Para XYZ Para un agua Ese agua No puede ser destruido Por efectos Porque es Veloz Como el agua Y bueno Vamos a nombrar Otra de las cartas También de shark Ya se que hemos dicho Que son dos Pero bueno Tienes aquí Este señor El triple bordillo Levia Vale Este No se va a usar Pero vamos a nombrarlo Es un XYZ De 3 Materiales 1800 Mama Pero bueno Lo que hace es que Los monstruos destruidos En batalla Por esta carta Se destierran Y le quitas un pin Y un monstruo De tu adversario Pide 800 de ataque Y tiene sus efectos Hasta el final del turno Es una versión Ultra Mega En caca Del 102 Que bueno Que es el que se juega Con el nuevo señor Nueva habilidad Que hace De todo Como no Porque es costumbre Porque todo tiene que Funcionar así Hoy en día Con una habilidad Que te lo haga todo Esta aquí Combo Mágico De Tiburón Porque recordemos Que esta es la traducción Combo mágico De Tiburón Vale Lo que hace Es que te permite Seguir usando El extra deck Te permite Seguir usando El extra deck De agua XYZ Al menos Los XYZ Y links Y puedes mandar Los tiburones De Puedes mandar Los tiburones De nuevos Para asegurarte Para asegurarte Un XYZ Sin gastar La normal Y puedes Regenerar Materiales De algún Monstruo Luego te añade Una nueva Magia Que Una de las Nuevas magias Que nombramos Al inicio La del XYZ Armado Y coloca El Black Raylancer Boca abajo Como no Puedes Voltear Dicho eso Que porongas Pasa con este Mazo Bueno Pues que es Raro De cojones El mazo Es Raro Se supone Que está Para que saques O bien Al número 32 Ahí Super Mamalongo Indestructible O Que puedas Usar El clásico Abyss Dueler Y que el rival No haga nada Completamente Indestructible También hay que decirlo Porque usar Las dos manos De Shark No lo sé Para que Pues hombre No puedo usar Efectos Del cementerio Y bien No lo puedan Destruir Por efectos O bien En batalla Raro Si Mucho Pero bueno Luego puedes Seguir invocando Usando los monstruos Normales De tus monstruos Shark Que Como ya sabemos Puedes cagar un montón Porque todos invocan A otro Y así todo el rato El último efecto Está para que De la habilidad Está para que Puedas usar El Que ya le he quitado Pero bueno El Utopia Rey Lancer Usando como material Rey Lancer Que te regala la habilidad Y la magia que te da Es para remontar Porque Pide Que tu adversario Controle una carta Porque esas son las condiciones Para que Para remontar Hoy en día Vale La skill Está demostrada Está probable Se puede probar En el evento Que hay ahora Pero No es Termina No termina De convencer Demasiado Dicho eso Vamos con el mazo De nuestro amigo El señor Rex Buena victoria Alias Godwin Literalmente Si lo traduces Su nombre es Rex Buena victoria En fin Vamos a poner una foto Que se vea Tío Que recordemos Como es Coño El señor Super mamaloso De los Dark Signer Que a veces se nos olvida Míralo Que precioso Bueno Pues este señor Es el malo maloso De los Dark Signer Pero si Pero no Porque realmente Era su hermano Pero bueno No estoy aquí Para debatir Llevo 36 minutos Y se me está haciendo eterno Porque tengo un cojonazo De ultra sueño Entonces Lo que hace Es que juega Un mazo Muy peruano Muy peruano Alto es peruano Usando dragones Sincro del sol Y la luna Aparte de los propios Airbone Immortal ¿Vale? El mazo De combo Que se vio filtrado Por las habilidades ¿Vale? Que tenían que ver Y que iba a haber soporte Relacionado con eso Esto yo ha filtrado Del vídeo del martes Es el A ver Si lo encuentro Al bueno De rex Buena victoria Buena Victoria Estas cartas El dragón De la luna KIA Y el sol Inti ¿Vale? Y bueno Usaba ese combo Y luego Las cosas de Airbone Immortal En que la que está Lo siento amigos Me es imposible Producir esto WIRAROGRAASKA WIRAROCHARASKA No sé cómo se pronuncia No se preocupen Amigos Lo he dicho Perfecto En fin Ha recibido Un nuevo soporte Para este Este par De De Sincros Junto con Una nueva Kill Obviamente ¿No? Bueno Antes que nada Vamos a repasar A los Sincros ¿Vale? Porque Tienes Bueno El resumen Muy por encima Es que si se peta El sol Invoca la luna Y si se peta La luna Invoca el sol Y cuando el sol Se peta Lo que hacía Era algo Si es destruyó En batalla Y manda al cementerio Estudio El monstruo Que la destruyó Y se lo hace Sin mil Daño A todo Pero soy igual A mitad del ataque Que ese monstruo Tenía Y ya Ese es el gran como Quitando que El dragón del sol Inti Se tiene que hacer Con una hormiga La hormiga de fuego Escalator Y el dragón de la luna Se tiene que hacer Con Supai Que es un tuner De nivel 1 Y ya está Ahora los mostraremos Pero vamos Que ambas cartas nuevas Son SR Así que Aleluya Aquí tienes Supai Esto si amigos Que buena diferencia Han waifuficado Perú Antes tenías Una máscara feota Este es nuestro amigo El Supai Para quien no lo recuerde Si no me quisiste Cuando estaba así No me quieras Cuando Pum Tremendo Con ombligo y todo Pum Dicho eso Lo que hace este Supai nuevo Es que se invoca En defensa Descartando una carta Y puedes invocar De especial Desde tu deck El Supai original Y como en nivel 5 Pues literalmente Descarta una carta Que haga el tuner Luna gratis Bueno Luna gratis No Te cuesta 2 Carboar Y luego tienes Exactamente lo mismo Pero en hormiga Si no me quisiste Cuando Estaba Otra vez Lo siento amigos Tengo que hacer el meme otra vez Si no me querías Cuando Estaba Así No me quieras Cuando esté Así Con Pectorales Incluidos De absoluto Mega locos Literalmente lo mismo Se invoca especial Descartando una carta Y cagas a La hormiga En fin Luego Vamos a hablar Eso es lo referente Al combo del sol Y la luna Muy sencillito Vale de entender No tiene mucho misterio Lo que si que tiene Un poquito más de chichilla Es todo el tema De los Airborne Immortal Entonces Vamos a ir mencionando Las cartas En que las que se incluye La R esta Que esto es R Y es para Airborne Immortal Es un señor que grita muy fuerte Tiene muchos niveles Y mucho texto Pero no pasa nada Porque yo se lo resumo Quieto parado Hijo de remil puta No leas Ya leo yo por ti Lo que dice es que Si tienes un sincro En el campo Y en el cementerio Se invoca especial Desde la mano Y luego Durante tu main Añades Airborne Immortal Desde tu deck O tu cementerio A tu mano Cuando se invoca normal Mucho texto Cuando se invoca normal Un Airborne Immortal Los life points De tu adversario Se reducen a 3000 O sea Que pasan a ser 3000 No que se reduzcan en 3000 Sino que se reducen a 3000 Que no es lo mismo Vale En fin Luego Tenemos Más cartas Airborne Helogrif Que es buena referencia A los turboduelos La puta madre Es Literalmente ¿Recuerdan la carta Del santuario De las Secret Beans? Han dicho Eh Y si nos lo copiamos Pero disimulando un poquito ¿Sabes? Pues eso es parecido Más o menos No exactamente Pero sí La carta es caca Pero da igual Porque gratis Por skill Ahora lo miraremos ¿Vale? Lo que hace es que Si no Si controlas un monstruo Nivel 10 Esta carta no se puede destruir Y puedes usar un monstruo Sincro Como dos tributos Para invocar a un Airborne Immortal Y luego si un monstruo Sincro Es invocado especial Puedes añadir Eh Una magia O trampa De tu arquetipo Cuidado Porque muchas cartas De tu arquetipo Así De forma Todos random No son de arquetipo Como puede ser Le voy a echar un vistazo Porque hay algunas que sí Pero no O sea Es una cosa que No putísimo entiendo Y le voy a mostrar A ver Si meto directamente Inmortal Porque se llama Inmortal terrestre El arquetipo Mira por ejemplo Hay algunas magias De arquetipo Que sí que son magias De arquetipo Completamente normales Por ejemplo Esta mismo Útil Si Y luego hay otras Que no Como esta Por alguna razón No lo entiendo En fin Pero no pasa nada Porque una de las cartas Nuevas Y que te puede buscar El campo Es esta La de Ultimate Airbound Inmortal Fueguito en tu cara Putito Que lo que hace Es que si has invocado Un Airbound Inmortal Se haces un monstruo En el campo Y lo petas En fin Super Ultra Mega Skill De OTK Porote Gordote Porque obviamente Como no va a tenerla Amigo Si las Sacred Beast Tuvieron la suya Porque las Airbound Inmortal No Porque no podemos Tener una habilidad Que te lo haga Absolutamente Todo Si o si No lo se En fin Ahí tiene la habilidad Mucho texto Alto texto Tres efectos Texto 1 Texto 2 Texto 3 No pasa nada Yo se lo resumo No me queda Aquarius A ver La skill te restringe Para que solo puedas Invocar A No puedo con ese nombre Te lo pongo directamente Sé que está en quechua No sé que dice Warwatch Arrasca Ese mismo Nuestro amigo Y no los otros monstruos Ya que están en el juego Y son mucho mejores Pero bueno Solo puedes invocar a este La negación de Ah perdón Te dejo la carta esa por aquí Y te dejo a este pibe aquí La negación de los efectos De los servos Un inmortal Existe para que no se pueda Abusar del efecto Del Bicho este Del warawacha Y hacer que tu adversario Empiece el duelo Con dos o tres cartas Menos en su mano Entendible bondia Como es común Con todas las skills Tiene un efecto Desbriqueante Y te permite hacer La jugada De los dragones De sol y luna Ya que Te los coloca En el cementerio Y te regala Los tuners En el deck Para que no tengas Que llevarlos Además de darte Un OTK Bien sabroso En fin Como haríamos Un combo Que tenga que ver Con este arquetipo Bueno Pues si o si Necesitas Empezar Tu combo Con esta carta Supai O la otra Vale Pero bueno Supongamos que inicias Con Supai Y obviamente Si vas de turno dos Esto nos sirve A no ser que tengas Un chingo de staples Pero bueno Ahí está la posibilidad Ahí tienen Todo el ejemplo De combaco De la mega hostia Espero que les haya gustado Me parece Absolutamente Espectacular Que a pesar De que las jugadas Del sol y la luna Sean una jugada De control Porque es una jugada De control Pero bueno Me parece espectacular Que Hayan tirado Con la habilidad Por una ruta De OTK Que WTF XD Pero bueno En fin Dicho eso Este es el combo Uno de los combos Que pasa si rumbo A robo Al Ascator Que pasa si saco Si robo Al Linewalker Bueno Si robas al Ascator Es exactamente El mismo combo Pero sacas al sol En vez de a la luna Y si tienes El Linewalker El Linewalker En lugar de buscarlo A él Buscas al Supai De nivel 5 O al Ascator De nivel 5 En fin Que podemos hacer Con nuestro amigo Perú El Mazo Pues lo que puedes hacer Es que es obligado Si o si Dar 3 vueltas A la caja Porque los SR Son útiles Y el problema Es que a pesar De que te vayas A gastar Todo ese montón De dineraco El Mazo Es prácticamente FUN Porque depende De Bueno FUN nivel Fluffal Porque depende De ir segundo La skill te jode Si vas de turno 1 Good fucking luck Con eso Que tu adversario No te interrumpa Entre las que se incluye Literalmente Cualquier cosa Como FP Lero El nuevo Nibiru Ahí está Nuestro amigo El Nibiru Existe Recuerden que pasa ahora Y está Y es una posibilidad Que tienes que tener en cuenta Que tu adversario No tenga removal De magias y trampas Aunque bueno Seguramente Ciclón del cosmos Ese es el más cabrón Y que en el mejor De los casos No tenga cartas en mano Porque la skill De Warawacha Este Se queda con 3000 de ataque Pero el daño Alcanza Por lo que el daño Alcanza igual Es un mazo Muy meme Y Que cojones Ve en mi mente Bueno No les voy a enseñar nada Se lo voy a mostrar Se supone que Aquí tendría que haber Explicación de cartón Pues no hay Explicación de cartón Hay referencia A Los putos Boom boom Madre mía Que es esto De verdad Tengo que sacar Más capturas Que es esto Tío Ah Ah Tremendo Bueno Si yo canto a esto Fraun Se sentirá más feliz De acuerdo Fraun Yo te canto la canción No pasa nada DJ Hit the radio Voy a ver si puedo Canción de Las magic shorts No No Pares El Bombom No No Pares El Bombom 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 Si San Hacho Hashi Kese Ura Hidai Boom Boom Zah Agate Kizona Boom Axel Cinco Hansap Kangeki Kya Nakutate Sekai Hufa Sukaki Nawasuda No pares El Bombom Amigo Que porongas Es esto No lo se Yeah Pues ya estaría Espero que se lo hayan gozado La verdad Por si acaso Vale Y porque todavía No se si estoy cantando Voy a quitar el Damage Yo no se vale Se supone que el mazo Que vamos a ver ahora De SuperQuantal Hace referencia a Boom Boom He visto una serie De Boom Boom Un capitulo De la serie De Boom Boom Mi organizador Me obligo A verlo Por prestarme PDFs Con información Mi conclusión es No se metan droga En un Ferrari Mientras escriben series Dicho eso Vamos a echar un vistazo Bueno SuperQuantal Ya conocemos SuperQuantal Vale Eh Son unos putos Pesados Cuando hubo el este Y al final Tuvo su Su aparición Creo que en español Se llama SuperQuantum No SuperQuat No Super Quat No Hay alguna Carta Que Con su nombre Podamos sacarlo Si Tremendo Bueno SuperQuantal Es un mazo De XYZ Que lleva mucho tiempo El mazo Hubo mucho meme Al respecto Pero gracias al aniversario Ya se pagó La deuda Basado En SuperHentai Digo SuperHentai PowerRangers Para los que no lo entiendan Vale En donde los monstruos del Estrodex Se pueden invocarse Utilizando un único material XYZ Gracias a su campo Todos los XYZ Pueden utilizar sus efectos Como efectos rápidos Si tienen Como material Al Ranger Porque como que Es como que tiene un piloto Entonces pueden usar sus efectos Si no lo tienen Pues no pueden Que les corresponde Pero si no tienen materiales No pueden atacar Porque no tienen piloto Los mechas Pueden acoplarse a los pilotos Por sus efectos Para atacar y activarse Luego entre ellos Pueden unirse también Utilizando el campo Para sacar a Big Bang Paputo Destructor No lo veo Ah que buena referencia De Pim Pampun Overroad Este Gran Magnus Super Mecha Del Guantalo Destructor De Universos Pepino 1000 Y si esto cae en el campo Con 4 materiales Tu rival Pierde Ese se gana en resumen Onibiru Y bueno Vamos a explicar Las nuevas cartas De la caja La nueva caja De Super Quantum La capa Blanca Se traduce así Pero bueno Lo que hace es Agárrense fuerte El cinturón amigo No paren el bum bum Porque aquí está Sin boca especial Mandado al cementerio Un Super Quantum Que no sea luz De tu mano O campo O sea que no puedes tirar A el conejo Bulero que hemos visto antes Lo que luego hace Es que mandas Un Super Quantum El de tu deca Al cementerio Y esta carta Gana su atributo Y su nivel Por lo que técnicamente Se puede convertir En el X y Z Que tú quieras Con efecto chingón Y si es mandada Al cementerio Puedes añadir un Al fan Que no sé que es eso Ah vale El conejo Que no me sé los nombres Este es el VML Player Este Cartas relacionadas Este es nuestro amigo Al fan Ada Super Quantum De tu cementerio De tu mano Joder Que pesado O sea Es que vosotros Os creéis que De verdad Me tenga que estar Aguantando esto Todo el puto rato Dele dinero a Fraun Fraun se siente triste Porque esta caja No tiene gema Basta Porque tengo que estar Todo el rato Viendo esto En fin Otra carta En los Super Quantum Otro vehículo Entre comillas Todos los pilotos Pues tienen como su robot ¿No? Ya tenemos el robot Rojo Verde Azul Bueno pues como este es el blanco El nuevo que han sacado El piloto blanco Este es el robot del blanco Que lo que hace Es que le quitas un material Y le cierres un monstruo De tu adversario Y le llegan los efectos Nada Poco más También sacaron el link Junto con Más lloramiento De que no tiene gema Por dios Fraun Basta Neo Super Quantum Wow Pim pam pum Todos sabemos Que esto es una referencia A Pimpan Overroad Todos lo sabemos Y no que Pimpan Overroad Sea referencia a esto En fin Cuando se invoca Con dos más monstruos de efecto Incluye un Super Guantalo Cuando se invoca por link No puede ser destruida Me pican ahí No puede ser destruida Por efectos Del oponente Cuando invocas un monstruo X, Y, Z Guantal Cuando invocas un monstruo X, Y, Z Guantal robas un cartón Y cuando un X, Y, Z Super Guantal Destruido Invoca Invoca un Super Guantal Con el mismo atributo Del monstruo Destruido Luego también hay Magical Carboard Literalmente Son todo Todo el rato Esto Me duele No tengo personajes Fraun Quiere cartón Que alguien le dé dinero a Fraun Que es el único Que hace eventos Nadie me dio dinero Por el evento De Anime Power Y ya O sea Es una cosa Y sigue Y sigue Bueno El caso Mucho lloramiento Hay magias Super Guantal No tuvo dinero Porque no quiso Pero bueno Porque lo rechaza él Porque lo conocemos dinero Por organizar eventos Y dice No, yo no quiero dinero Quiero que tengas a ver La puta mierda Del Super Gentile Y yo No quiero De asco Bueno Lo que hace la magia esta Es que si controlas Tres o más Super Quantum Con nombres diferentes Devuelve tantas cartas Tantas cartas De tu oponente Como sea posible Y tu oponente Invoca especial Un monstruo Eso está de Carallo Luego puedes Destragar esta carta Junto con El conejo Y activas Desde tu deck El campo Es gracioso Porque muchos Monstruos Tienen que ser invocados Por su método de invocación Y no de forma especial Entonces A lo mejor La magia No sirve Pero bueno Y otra de las magias Que han sacado Es Super Quantum Madre mía La llamada Alfa Apelación No se como se traduce esto Magia rápida Que lo que hace Es que es un super Cuantalet destruido En batalla Invoca Uno de los XYZ De arquetipo Que Uno de Si bueno Uno de los XYZ De arquetipo De nuestra deck Y luego invocas Al ranger O al piloto De la mano De eco cementerio Pero sus efectos Son negados Luego también Tienen Una Trampa Que No se Donde esta Que es el conejo Señalando Y diciendo Quieto Ahí parado Hijo de Remil Puta A ver si la encuentro Se llama Joder Es que va a nombre Loco Magna Formation Esta Super Cuantía Unión Formación Lava Es la traducción Continua Que tu oposente No puedes Eccionar tus Muestros Con efecto Durante la Main Phase Y luego Puedes Acoplar Un ranger O XYZ Usando un Muestro En tu Campo Y bueno Si Eso es Todo Explicaría Más de las Cartas Viejas Pero Quitando El campo Que ahí Lo tienen Y lo Pueden Leer Ya sabemos Cómo Funciona El mazo En fin Cómo Se va A jugar Pues Super Quantal Es Complejo Solo hay que ver La cantidad De spam Que me he comido De Fraun Diciendo Que le den Dinero Para comprar El mazo Ya que Es muy dependiente De tu mano Inicial Porque Dependiendo De tu mano Inicial Pues dependerá Cual de los XYZ Puedes Jugar Para interrumpir El turno Actual De Rosario Cualquiera De todos Los que haya Por aquí El blanco También está Por ahí Lo dejó Caer No sé Donde Está Este Vale Y este Entonces El Magnalaire Destruye Monstruos El Uno Destruye Magias Y trampas No me acuerdo Cual era Creo que es este Y El verde Que es Book of Moon Con patas Y bueno Ahora El nuevo Blanco Que lo que hace Es que Niega Directamente El problema Que tenemos Y es que El mazo Literalmente Sigue siendo El mismo Porque Para invocar Por el que Sigue Z con el campo Es necesario Descartar Una carta Por lo que La mano Se te queda Corta Y este Se puede Solucionar Más o menos Entre comillas Con el link Del arquetipo Que te permite Robar cartón Pero es necesario Gastar tres monstruos Para invocarlo Y al no existir Links intermediarios Los que invocan Monstruos de gratis Es más Más fácil Entre comillas Pues no También Los tres espacios Le juegan En contra Si usas El link Porque El campo Primero Invoca El XYZ 12 Y después Junta los materiales Por lo que Es obligatorio Que tengas Al menos Un espacio libre A no ser Que bueno No invocas Al link O que destruyas Uno de tus monstruos Con el Magna Light El rojo Y eso WTF Y como no Pues la ausencia De una skill rota También influye Mucho Lo más seguro Es que se termine Jugando con Control revestido Y aquí Ya Terminamos Con Lo que es Lo último Lo último De De la caja Y lo que es El nuevo Arquetipo Lo único nuevo Que es la nueva caja Que es Fantasma Espiral En castellano ¿Por qué te tumbas Joa? Porque son casi las 2 de la mañana Estoy cansado Fantasma Espiral También conocido También conocido como Phantom Espiral De nada ¿Vale? Que se basa principalmente En utilizar Umi Si amigos Umi Fucking Umi Espérate Pero no exactamente Bueno Por usar Umi Y campear Pero bueno Si Es famoso Por esos 2 Monstruos Vanilla Imagines de equipo Para ganar Y campear En general Campear En fin Todas las magias Todas las trampas Comparten la restricción De que pueden activarse Si controlas Únicamente Monstruos Vanilla Y comparten El efecto De que si Umi Está en el campo Pueden activarse Desde la mano Y pueden desterrarse Para equipar Un monstruo De arquetipo A un Vanilla De nuevo Como este es un arquetipo Como es en común No lo vamos a explicar En cada fucking trampa Entonces simplemente Recordemoslo de aquí en adelante Y se puede invocar Ya sea desde la mano Perdón Equipar Desde la mano Cementerio O el mismo campo Cambiando el objetivo Y todos los equipos Todas las Esas eran las trampas Vale Todos los equipos Tienen el efecto Común De que Solo se pueden equipar A monstruos Vanillas Y tienen como efecto En común Que bajo ciertas condiciones Como que todas En la Battle Phase Invocan al Vanilla El arquetipo De la mano Deco Cementerio Y se equipan Ese bicho Y luego hacen Algo Vale Elo aquí Vanilla Se me ha acabado La music Más music Please Elo aquí Vanilla Este es el arquetipo El mazo Vanilla Del mazo Fantasma Spiral Dragon Vanilla Siempre me pareció Que tenía una gorrita Me hacía gracia Pero si lo ves en grande No, no tiene gorrita Es un Vanilla Vanilla Bordo Por si no ha quedado claro Que es Vanilla Literalmente Estos son los apuntes Que tengo al respecto Vanilla Por si no ha quedado claro Que es Vanilla De arquetipo Tremendo Mucho apunte Dicho eso Vamos a empezar Con lo absolutamente Asqueroso Porque esta carta Sale directamente A tres Así En plan Del tirón Lo cual Es espectacular Bueno Quien no conoce El maravillosísimo Pacifis En fin Lo que hace Es Esta carta Se trata siempre Como Umi Tronchonco De restricción Ignorar Lo que hace Es que Si este turno Solo has invocado Un monstruo Y es Vanilla Allá es un Fantasma espiral De tu deck Y si tu adversario Activa un efecto Y no controlas Bichas Que hagas una ficha 2000-2000 Vamos a reducir Mucho el texto Porque todas las cartas Tienen muchísimo texto Y el texto en común Ya lo ha explicado Vale Entonces Vamos a explicar Las cartas Reduciendo el texto Y explicando ya Lo que hemos dicho Lo que hace Esta carta Es que selecciona Su monstruo De tu adversario Y pierde 1000 De ataque y defensa Y niega sus efectos Luego El efecto común De Vaniseo De la equipa Es un Vanilla Tal, 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 tal Otra que sale Directamente a uno Directamente Del tirón Así Para no perder tiempo Me encanta Cuando todas las Cuando las cartas De la caja Ya directamente Se salen Todas Muchas en Vanlis Que mira Si esta 3 Pues bueno En Rashduel Es de hecho Muy común Pero que este Directamente a uno Esta nada más Salir Me parece una puta burrada Pero bueno Lo que hace esta La del El Spiral Es que seleccionas Una carta De tu adversario Y la petas Y ya De nuevo Y luego Bla 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 Equipar Reduzcamos también El efecto De los equipos Porque tienen Ese efecto común Que ya De los equipos De los equipos De los equipos De la vida La primera vez Que tu monstruo Equipado Fuera a ser destruido En batalla No lo es Y al final De la batalla El efecto común De lo que hemos Estado hablando Y luego Tu oponente Descarta Una carta Luego Otra Carta El monstruo Gana 500 Y si el monstruo Equipado Destruye Un monstruo En batalla Efecto compartido De todos los equipos Y tu oponente Luego se come 500 En duel links ¿Vale? El TCG 1000 Luego El monstruo Equipado Penetra Efecto Cuando el monstruo Equipado hace daño En batalla Efecto compartido Y cambia un monstruo En posición de defensa En fin El mazo Va a ser full Vamos a poner cartas Que puedan servir ¿Vale? Como ejemplo Con las capturas Esta El mazo Va a ser full Vanilla Y lo más gracioso Y sin estradec Por cierto Full vanilla Y sin estradec Y lo más gracioso Es que este mazo Viene sin skill Por lo que Es evidente Que se va a jugar Con la habilidad Que coloca Umi de Mako Pues ya que te permite Activar todas las trampas Desde la mano Sin apurar El campo de arquetipo Directamente Además que vas a llevar Las cartas De las que estamos viendo aquí El Megalostier X Ya que es un Vanilla 2200 Con Umi en campo Que locurón Vanilla 2200 4 estrellas Hemos vuelto A las buenas épicas Junto con un montón De cartas Que hacen soporte A Vanilla Como el de inesperado La elección dolorosa Para asegurar Que invoques rápido Tu shit Sea como sea Igualmente Este mazo Este mazo Tiene dos grandes problemas Vale Vamos a dejar El pacifix Tiene dos grandes problemas Y es que Uno Depende de tener Si o si Tres componentes En mano Algo Para cagar un Vanilla Una trampa Y un equipo Y si te falta Alguno de esos tres Sobre todo el Vanilla O las trampas Pues te jodes Porque todas tus cartas Especifican que tengas Un Vanilla en el campo Y si las trampas Pues no puedes defenderte Ya que un 2000 De ataque Pues no es la gran cosa La verdad No te va a defender Y segundo Al mazo le falta La carta más poderosa Que tiene Y que es su win condition Que ahora os la pondré Pero bueno Tampoco es muy útil Por su propio efecto Ya que en Duel Links Está súper nerfeado Por culpa de tener Tres espacios De mages y trampas Y necesitas Cuatro espacios Si o si Para que sea útil Como curiosidad Aquí os la dejo En castellano Con la super marca Del Yu-Gi-Oh Kars Que no veas Como me toca los huevos Esa marca de agua Existen un montón De cartas en castellano Esta es la carta De la que estoy hablando Y su efecto Es literalmente Ganas No sabía Ni donde estaba La cámara Su efecto Es literalmente Ganas Pero bueno Tiene un huevo De condiciones Y si por culpa De esas condiciones Pues en Duel Links Es inútil Bueno así Un poco Como explicación final A pesar de Vamos a explicar Esta carta Que va a salir En un bundle Junto con el Good Sky Striker Way Vale aquí tienen El bundle Vale bueno Esta carta es De Satellar Pero y si Y si sale A 1 Sale aquí Pero lo vamos a explicar Lo vamos a explicar Ahora con un poquito De aclaración Lo que hace Este es que Se hace con Dos o más monstruos De nivel 4 Ahora veremos Como es importante Esa parte De los dos o más Lo que hace Es que durante el turno De cualquier jugador Le quitas 3 materiales Y haces un rank up De un monstruo De rango mayor No número Nanbasu Chuchuchu Vale Y durante tu Menface Se puede colocar Como material Un Satellite En tu Estradec Se puede colocar Un Satellite Como Estrade De tu Estradec Como material Y si Le quitas 7 materiales Justamente 7 Por alguna razón No sé muy bien Si es una referencia Que a los varian O no sé que mierda Pero bueno Te saltas el turno De tu adversario También hay una carta Suelta de Satellar Pero en la caja Pero no se va a usar En fin Vamos con una Ligera aclaración Como ya saben Por el canal De un tal El Hoja Senpais Vale Hay Hoy salió Un pibe random También conocido Un pibe random De los varian También conocido Como Dumoncio Entonces Un varian Que utiliza Los Star Sheraf Estaba buscando Aquí el señor Star Sheraf Alias Los muebles divinos Que son una serie De monstruos Que bueno Son un motor De rangos XYZ Perdón Un motor De rangos 4 XYZ Luz Y te permiten Hacer cosas Como robar cartón Petar cartón Y como no Pues el nuevo personaje Trae una habilidad Super mega Rotonga Que es la que hemos mencionado Hoy Vale Y ya me da pereza Pero bueno Está en el vídeo Vale Muy potente Por lo que Porque en buenas condiciones Podrías petar 3 cartas Robar 3 cartas Y tu adversario No puede responder Porque es usando Al Delteros Si o si Entonces Bueno Los monstruos de rango 4 Que vienen En la caja En bundle Son o pueden ser De 3 materiales Y son de los mejores De los que habría en el juego Salvo Por Delteros El número 91 Por lo que indirectamente Le hacen soporte A este mazo Dicho eso Eso ya Es toda la explicación Sobre la nueva caja Que decir De la nueva caja Bueno 3 líneas de mayúsculas Diciendo Fraun Que para que sacas Los super quantum Cuando no tienes gemas Y ahora Vamos a lo importante La caja Solo sirve Para completar Lo que ya tengas No vale la pena Tirarle a Phantom Spiral Por los motivos Que ya dijimos Anteriormente Y ni mucho menos Ni hablemos Por el mazo De El malo De x y g a z Perdón El malo De 5 de ese Ahora También sería La hostia Que por ejemplo Nos equivoquemos Si el mazo Del sol y de la luna Junto con el mazo Del phantom Spiral Sea aquí Tier 0 Y sea la opusísima Hostia Y tal Pero no A priori No creo que sea La situación Solo sirve Realmente Para eso En nuevo Se podría decir Su función Es la de Completar Para el que tenga Los mazos Principalmente Pues Sky Striker No Porque se juega Con la habilidad Pero Cronomalo Y Super Quantum Pues les puede ir bien Y tal Y quizá El mazo De shark El problema Es que La tier list Actualmente Está hasta arriba De buena Cocaine Así que Puede Que no lleguen A destacar Respecto al resto De mazos De la tier list Porque Si Porque si Por lo que acabo de decir Y seguramente Esta caja Es bastante Esquipable Para la gente Que no los tenga Completa Perdón Esta caja Es completamente Esquipable Para el mazo Que los tenga Aunque el bundle De Satellar No está nada mal Las cosas como son Bueno Si les gustan Los mazos Que aparecen En la caja Pues siéntanse Libres De tirarles Porque al fin y al cabo Pues son sus cuentas Si buscan algo Super OP Que ganen torneos Pues No le tiren Porque Típica caja Que hay que esperar Un poco A ver Como se desenvuelve El meta Porque Crono malo El mazo de shark Y star seraph Tienen potencial Que casualidad Por cierto Todos los que tienen habilidades Que se lo hacen Absolutamente todo Pero no se puede decir Cuanto La verdad Es que Lo que ya he dicho Todos los mazos Actualmente Están hasta arriba De cocaine Y bueno El PDF Tiene 68 Diapositivas Pero ¿Cuál es mi sorpresa Al bajar Y encontrarme Esto Solo y únicamente Este es el final Del PDF No hay más Espectacular Pero bueno Amigos Esa ha sido Mi opinión Mi larga Jugosa Y dura Opinión al respecto Pero ¿Cuál es la suya? Coméntenmelo A lo mejor Esta es la caja Del potencial Y Se nos va la flapa Y me he quiva O cao yo Pues puede ser Por mi parte No mucho más Espero que les haya ayudado El vídeo Y ya nos vemos En el próximo Venga Hasta luego ¡Gracias!